¡Oh! ¡Construyeme una pira para asar a mis amigos! ¡Bien, el siguiente! ¡He bajado del Monte del Olimpo! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porciador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del Monte del Olimpo! ¡Construyeme una pira para asar a mis amigos! ¿Cómo puedo ser un porciador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del Monte del Olimpo! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡Construyeme una pira para asar a mis amigos! ¿Cómo puedo ser un porciador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del Monte del Olimpo! ¿Verdad, hace un momento? ¿Alguien está poniendo mi malito? ¡He bajado del Monte del Olimpo! ¡Construyeme una pira para asar a mis amigos! ¡No tengo una! ¡Oh! ¡Me estoy mareando! ¡He bajado del Monte del Olimpo! ¿Alguien ha visto mi lanza? Construyeme una pira para usar a mis amigos ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡Me he bajado del monte del Olimpo! Construyeme una pira para usar a mis amigos ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del monte del Olimpo! Construyeme una pira para usar a mis amigos ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¡Si me hubieran invito a usar a mis amigos! Construyeme una pira para usar a mis amigos ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del monte del Olimpo! 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 Construyeme una pira para usar a mis amigos ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Alguien ha visto mi lanza,шая? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¡Alguien ha visto mi lanza! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Alguien ha visto mi lanza para usar a mis amigos? Si me hubieran invitado a esta fiesta... ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡He bajado del monte del Olimpo! Constrúyeme una pira para asar a mis amigos ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¿Podríamos dejar de dar vueltas un momento? ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? Constrúyeme una pira para asar a mis amigos ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡He bajado del monte del Olimpo! Constrúyeme una pira para asar a mis amigos ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¿Podríamos dejar de dar vueltas un momento? Tantohi no me está poniendo mi malito ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡He bajado del monte del Olimpo! Constrúyeme una pira para asar a mis amigos ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? Constrúyeme una pira para asar a mis amigos Constrúyeme una pira para asar a mis amigos ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Podríamos dejar de dar vueltas un momento? Constrúyeme una pira para asar a mis amigos ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡Bragman! ¿Alguien ha visto mi lanza si me hubieran invitado a esta fiesta vaca? ¿O a una fiesta de pan o de adjutitas? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¡Ok! Voy en una pina para Sara, mis amigos. ¡El siguiente! ¡Me estoy mareando! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡El gato de la pina para Sara, mis amigos! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡Te he bajado del monte del Olimpo! ¡Construyeme una pina para Sara, mis amigos! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡Te he bajado del monte del Olimpo! ¡Construyeme una pina para Sara, mis amigos! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡Te he bajado del monte del Olimpo! ¡Construyeme una pina para Sara, mis amigos! ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡Construyeme una pina para Sara, mis amigos! ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¡Construyeme una pina para Sara, mis amigos! 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 ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¿Alguien ha visto mi lanza? Construyeme una pila para salvar a mis amigos ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¡Me estoy mareando! Dragmas, dragmas ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡Alguien ha visto mi lanza! 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 ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡Antuji no me está borrando! Construyeme una pila para salvar a mis amigos ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡Casi sinhol! Construyeme una pila para usar a mis amigos ¡He bajado del monte del Olimpo! 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 ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una...? Construyeme una pira para Sara, mis amigos. ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡He bajado del Monte del Olimpo! ¡He bajado del Monte del Olimpo! Construyeme una pira para Sara, mis amigos. ¡He bajado del Monte del Olimpo! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? Constrúyeme una pila para asar a mis amigos. ¡Te he bajado del monte del Olimpo! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? Constrúyeme una pila para asar a mis amigos. ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡Te he bajado del monte del Olimpo! ¡Tenés que me parta un baño si vuelvo a vencer a mí! ¿Puedo dejar de dar vueltas un momento? ¡Construyeme una pila para asar a mis amigos! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡Te he bajado del monte del Olimpo! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? Constrúyeme una pila para asar a mis amigos. ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡Te he bajado del monte del Olimpo! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡Construyeme una pila para asar a mis amigos! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? Si me hubieran invitado a esta fiesta, Bacca, o a una fiesta de pan o de rodita... Espera, ¿se sucede? ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡Construye una pila para pasar a mis amigos! ¡Me estoy mareando! ¿Podríamos dejar de dar vueltas un momento? ¡Tanto que no me está poniendo mi malito! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡El lado del monte del Olimpo! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡Oh, me estoy mareando! Sí, me he aprendido la lección. ¡He bajado del monte del Olimpo! ¡Tanto que no me está poniendo mi malito! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¡Construye una pila para pasar a mis amigos! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¡Construye una pila para pasar a mis amigos! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¡Si me hubiera invitado a esta fiesta! ¡No! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡Construyeme una pila para pasar a mis amigos! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¡He bajado del Monte del Olimpo! ¡Eh! ¿Podríamos dejar de dar vueltas un momento? ¡Tanto giro me está poniendo mi malito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¿Cómo puedo ser un porteador si no tengo una? ¡El siguiente! ¡Dragmas! ¡Dragmas! ¡El siguiente! Constrúyeme una pira para Sara, mis amigos. ¡Ah! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡Le estoy mareando! ¡No hagas su orden! ¡Que me parta un rayo si vuelvo a pensar! ¡Sí! Te aconsejo de que te casas. Si encuentras un buen esposo, serás feliz. ¡Me he bajado del Monte del Olimpo! Construyeme una vida para Sara, mis amigos. Si me hubieran invitado a esta fiesta, ¡acado a una fiesta de pago en paz! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡Me he bajado del Monte del Olimpo! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Alguien ha visto mi lanza ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡Me he bajado del Monte del Olimpo! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡Tantoji no me está poniendo mi malito! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? Construyeme una vida para Sara, mis amigos. ¡Hanéis! ¡Alguien ha visto mi lanza! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡Tantoji no me está poniendo mi malito! ¡Sí! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡Se ha llevado mi lanza... ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡Alguien ha visto mi lanza! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡Abre la puerta hace un momento! ¡Anzouji no me está poniendo muy malizo! Nunca había habido ningún señor que estuviera... ¡Oh! 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 ¡Estoy mareando! ¡Te he bajado del monte del Olimpo! ¡Construyen una vida como pasar a mis amigos! Te aconsejo de... de casa. ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡Sí! ¡Bien, sigue este! ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡Dragmas! 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 ¿Podríamos dejarme dar vueltas un momento? ¡Dragmas! 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 ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Podríamos dejar de dar vueltas de un momento? Tantuki no me está poniendo mi malito. Construyen una pira para Sara, mis amigos. ¡He bajado del monte del Olimpo! ¡Espera, esa es una de las cosas que esperes! ¡Maldición! Tienes que me parta un rayo si vuelvo a ganar. ¡Sí! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡Me estoy mareando! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Alguien ha visto mi lanza? Si no, me convertirás en un filósofo. ¡He bajado del monte del Olimpo! ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza?